Muy buenas a todos y bienvenidos otra vez a Elden Ring A ver, cuestión Cosas que me acabo de acordar Bueno, me acabo de acordar Me acordé hace un rato Y pensé en mirarlas Primero En el tema este de Nocron O sea, este pavo aquí donde está el D Si yo le llevo a D la armadura de su hermano ¿Pasará algo? Porque, a ver Esto es que lo he estado mirando antes Pero que ahora no lo llega a sacar Dame un segundo y lo enseño Porque además tenemos que cogerlo Claro, esta ¿Dónde estaba su armadura? Mira, que pelucita roja No da una mierda Bueno, todo lo que da poca resistencia Me hubiese quedado bastante a mágico Lo cual era esta, güey Era esta, ¿no? Esto Más esto Más esto Más esta ¿No? Ya no tendría nada más, ¿verdad? Mientras la defensa No, esto ya no tiene nada que ver ¿No? Si no recuerdo mal Vale Esta sería la armadura completa, ¿no? Sí Son cuatro piezas Pues las cuatro Los guantes El casco El... La armadura Y las grebas Vale Por cierto Voy a poner esto Porque para no llevarlo Prefiero llevarlo Yo que sé Vale Vamos a ir donde está Di El otro Di A ver qué pasa Vamos a ir aquí Si rea spawne Algunos de los De los estos De los De los caballeros De estos del crisol Le voy a meter Tremendo coletazo Que no sepáis ¿Siguen habiendo medusas por aquí? Sí Eh... A ver Le metí mejoras a las katanas, ¿eh? La katana esta estaba 19 Pierdo daño base Pierdo daño base Flipas, ¿eh? Dos setenta y cuatro Dos veintiuno ¿Qué mete más esta? O sea, mete más la... El espadón exterminador de dioses Sin llegar a subir A su nivel máximo, ¿eh? Pero bueno Vale Vamos a ponernos esto Vamos a ponernos... Esto Ah, lo que quería leer Que no leímos nada del... Del escudo este Escudo grande de oro Teñido de rojo Usado por los caballeros del crisol Cuenta con un gran cuerno Un carácter grabado Habita en su interior El cuerno del crisol Ensarta a los enemigos Al golpear con el escudo Golpe de escudo Vale ¡Uh! Mira lo que nos podemos poner ya Pues... A utilizarlo No es que utilicemos hechizos del crisol Pero... O sea, de vez en cuando Spawneamos alguno Eh... 142 al encantamiento Contra 143 Prácticamente lo mismo Me quedo con el que yo Por uno de diferencia Voy a llevar ese Por quitarme el sello ese De los dos dedos De la nariz Que lo llevamos desde el principio del juego Si respawnean Le voy a meter Tremendo coletazo Para que prueben Uy, si me caigo Que hostieza Que hostieja me pego Uy... Vale, imagino que lo único Que sí que estarán Por aquí Vale, porque este ya vimos Que de spawneaba Este está Tampoco Vale, lo único que van a estar Van a ser los... Los pequeños Cosectos que molestan Que aquí debería haber uno Pues no No hay nadie Se queda esta zona limpia Después de pasar por aquí Ah, no Madre mía lo que pego Oli Tres y pico Oh, lo atraviesaste Voy a ir a por este Vale Ahí estamos Perfecto Mete un montón ya, eh La catarita Vale Esos de ahí del hueco Se irán molestando Y esos de ahí arriba Ese hueco Parece como si pudiera ir por ahí De hecho Parece que puede ir por ahí Pero una vez que derrote A los otros, eh Tiene pinta Tiene pinta De que va a ser una vez Que lo derrote ¿Podré entregarle Este la armadura? Mira, no Entregar el conjunto De armaduras Se a mesa Sí Da Rear O sea, más o menos Lo mismo que decía antes No dice nada nuevo Vamos a probar Ahora que he mejorado esto Vamos a probar un try ¿O qué? ¿Qué me puedo poner, tío? Para llevar No me puedo poner esto Pero bueno Y es que esto Me lo podría poner Pero es que no va a servir Para una mierda Es que no sirve para nada Absolutamente Vamos a probar un try A katanas Me ha parecido Que había una marca ahí Para invocar Puede ser Espérate que no me he dado cuenta Ventu Que a mí me da la risa Madre mía Le he quitado mil así Con la tontería Quieto Ven aquí Ay, me diste Pero no te vayas Ven aquí, ven Vale, vamos ahora con el hacha Nada Porque eso Tendría efecto Si me lo hiciera aquí delante Ahí Vale Uf No me la he llevado de milagro Creía que me la comía ¿Me la como? Sí Uh Bendita altura Uf Esa sí que me la he comido Y esa me la he comido también Tío, estoy muy tonto, eh Míralo Esa es la otra salida, eh Eso de allí es la parte esa que hemos visto antes Estoy muy tonto No puedo luchar aquí, tío Esta zona de aquí me viene a mí peor Porque con los desniveles Sé que es verdad que algún ataque voy a evitar Pero creo que me voy a comer más de uno Creo yo Me ha parecido ver Me ha parecido ver Oye, pues lo he inventado Igual me lo han inventado, eh Sí, míralo Aquí hay algo Mira, podemos invocar a este de aquí atrás Vamos, voy a invocarlo Eh, si él pelea con dos, yo también, hombre Y agradece que no saque la lágrima mimética, eh Y como se me vaya la olla la saco también Toma Menudo espadón lleva aquí el amigo ¿No? Vamos para dentro, compañero ¿Qué hace? Mi compi ¿Viene para acá? Vale, tenemos que irnos un poco aquí, sí Ahí Toma No Que te va a envenenar, hombre No, hombre No, te vayas a la verga Joder, pues casi le engancho, eh Toma Y esos mil de daño Pero te le quita tanto A ver Le he quitado Madre mía Le está haciendo un focus Que te caga ¡No! ¡No! ¡Veneno, veneno, veneno! Mierda Lo he visto tardísimo, tío Si eso es normal Puede ser Tío, que lo está haciendo él Que quiero luchar yo Le estás haciendo focus a mi colega No le doy Se está culando Madre mía ¿Qué focus le está haciendo? ¡Uf! Hazme focus a mi Deja a mi colega Y se va a por él Me cago en la madre que te parió Joder Vale Otro puro M La vida que tiene, eh También te lo digo Ha aparecido su amigo Uf, nos ha pillado a los dos Le está dando a rodar Pero como está a mitad de combo Pues me como una mierda Ah, vale Que el otro ya ha llegado de golpe El otro ya está aquí Ah, muy bien Está muy bien A ver A ver, los dos Esto es una locura, eh ¿Qué me ha matado? El veneno Me ha entrado veneno O sea, me ha entrado La plaga esa De veneno que ha echado Entre los dos No lo hacemos, eh ¿Cómo nos ponen? A los dos También es verdad que macho Es que le hace focus al otro A mí me jode Si hace eso Y si me pongo el objeto este Había un objeto Que hacía que me hicieran focus a mí Que es este Atrae constantemente La atención de los enemigos Si cojo esto Aunque lo invoque al otro Se vendrá por mí Y podré luchar con él Coño, es que si no Lo tengo que estar persiguiendo Es un coñazo Esto antes no estaba Esto ha sido al darle El La equipación de su hermano Me invocó también La lágrima mimética Va a tomar por saco Quiero acabar O sea, no me parece un combate Justo para nada La verdad Me parece un combate De mierda Personalmente Joder Hemos hecho cosas Ay, me dista al final Vale Toma pa' ti Oh, no, no No, veneno Veneno Bueno, ahora sí que le hemos puesto La cara guapa No, me falles eso Vale Mi lágrima está a punto de morir Vale, ya viene el tonto Del otro Podría hacer como la otra vez Y pasar olímpicamente de nosotros ¿Qué le queda de vida a mi lágrima? Nada de menos Míralo Pero tío A ver, como combate es un poco una mierda Míralo Mi lágrima afuera Espero que no lo doy Y me envenena Vale, pues ya estaría Tío, por Dios Qué asco de combate En serio Ya tiene que haber algo bueno aquí Para que merezca la pena este combate de mierda Porque es combate de mierda Es que ni con la lágrima mimética Somos capaces de hacerle algo Invoco a la albináurica O al otro Espérate El otro El pavo este La pava esta La lancera esta La luz La decapitada Que está Como que ataca a distancia Ataca en cuerpo a cuerpo O sea Por probar un poco Yo que sé Es que me parece un combate de mierda Personalmente O sea Ni siquiera me veo la posibilidad De con lo que llevo Hacer un combate medio decente Porque es que macho Se mueve demasiado Me va huyendo todo el rato Esto por aquí Y esto por aquí Vale Y ahora mis runas Que estaban por aquí ¿No? Ahí Vale La primera en la frente Que caro A este se le puede hacer TP Joder Muy bien Buen Buen timing Y me da No sé cómo Pero me ha dado Vale Me gustaría meterle Este golpe Ahí Madre mía Hombre Un golpe bueno Te has llevado Hijo mío Se le puede stunear Que yo ya tenía mis dudas Y que no me voy a hacer ni a una No le he pillado Madre mía Madre mía Y me da Pero como Mierda No tiren veneno Asqueroso Y me da el otro Muy bien Es que soy asquerosísima Me quedo sin estaminetna Con esto Madre mía Con los ataques De la otra Necesitamos matar A ese Que le queda nada de vida No me hagas eso Ahí Me la llevo Tengo el tiempo De esquivarla Hay que matar A este Ya Tío Nada Es que no hay manera Tío Y me da Es que es muy caótico Y me da Tío Me lo esquivo todo Y me tiene que dar El último golpe En serio Por cierto Por lo que veo No le quitan una mierda El único que le hace algo Soy yo Ha venido mejor Con la otra Que como puedes atacar Y además Muchas veces Cuando lo atacan Como que se tepea La verdad es que Ha sido bastante mejor El combate Pero joder Tío Que asco De combate Por dios O sea Es que no tiene Ningún puñetero Sentido este combate Vale Vamos a ir Echándome Esto Me voy a preparar esto Mejor que la lágrima mimética Incluso Creo yo Vale Vamos a pasar Invocamos a esta Potea el canto Y habrá que ir a por él Nada Voy a por mis runas Apunta mejor Joder Ahí Me diste Quieres dejar de correr Hacia atrás Y me da Bueno Pues nada Joder La albináulica Esta ya lista Papeles Joder Yo le doy a rodar Pero no sirve para nada Nada No le conseguimos Hacer stagger No Veneno Veneno Y me da igual Coño Cáigase Que no hay manera De tumbarte Macho Bicho asqueroso Hacerle focus No, no Si ya está aquí Lo iba a decir antes de que venga la otra Pero es que ya está aquí Veneno Pero veneno ¿De qué? Mira No No Me mata Me mata Me mata Estaba mirando las potis Tío No me he fijado Que asco Encima de venenos Tío Que asquerosos Que son los dos Es que no tiene bastante Con cargarte Yo entendería que Reapareciera otra Cuando ya le queda poca vida Vale Te lo compro Por ejemplo Cuando no hemos dejado antes Que le quedaba nada Que apareciera la otra Pero tío Con media vida Como es fácil matar al bicho este Creo que me va mejor con esto Pero no le consigo tumbar con esto Lo cual me deja loquísimo En teoría debería ser más fácil Tumbarlo con esto Pero bueno Ah, vale Claro No me pierde Porque me he puesto esto Claro Se me había olvidado De que me había puesto esto Voy de dos manos Creo Sí O sea Me parece un combate de mierda Además que no lo quiero ni hacer Pero bueno Es que tiene que haber algo bueno aquí Entonces voy a tirarle un poco más por esto No compiqué Muy bien La luz va mejor Que Que mi amiga La lágrima mimética Por lo menos en este caso Madre mía Que hostia la da Ya estamos con el venenito De los huevos Pues no eres canción Ni nada Pago Joder Que ya se ha muerto Mi amiga Pues sí Sí ha servido mucho Ahí te he pillado Madre mía Le meto bastante He fallado Venga con el venenito ¿Te he dado? Sí Le he dado Ahora no le he dado Por cierto O sí Joder Ah Bien Ahí te he tumbado Bicho asqueroso Espera aquí Venga Para estar por ahí Venga Para estar Hombre ¿Dónde está la otra? Vale Ahora hay que no cagarla con esta Porque estas Ni siquiera nos sabemos Su combo de ataque Madre mía Mil y pico Mil setenta y cuatro Le meto Ojo Cuidado Madre mía Con el combo Ahí Va a ser complicado El bicho este 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 ya a huir Ah Lo he hecho saltando Para atrás No Va a hacer otra vez El combo ese raro Hostia Ese es distinto No es el mismo de antes Que te dan Cuidado Vale A ver Que esto lo puedo hacer Porque está el otro aquí No Mierda Veneno Vale Hay que curarse Vale Con lo que le quede de vida Podría hacérmelo Creo Ah No le pillo Ahí está Espadón de gárgola La madre que la parió O sea Menuda mierda de combate Y menuda mierda de mandado También te lo digo Espadón doble de la gárgola Anda mira Me han dado la espada doble Esa rara Vale O sea Y te dan nada de runas Me han dado Veintidós mil quinientas O sea Nada Ah mis runas están aquí Pues ni a acordarme Habrá alguna O las he perdido ya antes Ah pues si Estaban aquí Ole Ni a acordarme De la runa ya ¿Y esto qué? ¿Esto para qué leches es? ¡Para! ¡Qué verga! Yo creo que habría algo por aquí Qué tristeza Por favor O sea Simplemente Bajar por ahí Y ya está Vaya Hay algo más por aquí No hay nada Esto es una zona de combate Y punto Bueno igual No sé Algo al fondo No creo ¿verdad? Porque él solo ve una puñetera Cascada inmensa El punto de gracia El punto de gracia Está aquí atrás ¿Qué dices? Ha aparecido aquí Un punto de gracia Enatomado por culo Curioso este punto de gracia ¿Cómo se llama? Por cierto Oh me indica voz O sea No he tenido bastante con este Tú me quieres indicar otro Ah muy bien Gracias Por la parte que me toca Vale O sea Me indicas que hay un voz por allí ¿Cómo coño hay un voz por aquí? Sí Por aquí no se puede ir a ningún sitio Uh Ir al Descansar en el féretro What? ¿Qué coño? Ah y me tengo que tapar además Ah bien Que es un féretro mágico Anda Que es un TP Madre del amor hermoso Que fumada Y que fumada esta ¿no? ¿Qué cojones? Menuda mierda de combate Lo de la gargora También te lo digo O sea Me parece un combate de mierda Como enemigos Me parecen una mierda Y encima dos Me parece una mierda más gorda aún Toma Y he roto el féretro En la tumba Que diga El sarcófago ¿Hay un punto de gracia ahí? ¿Dónde cojones estoy? ¿Dónde coño estamos? ¿Fondo de raíz profunda? ¿Qué coño? What? Estamos debajo de la capital Pero muchacho ¿Pero dónde me has llevado? Vamos a tocar el punto de gracia Y vamos a ver que hay por aquí ¿Puedo invocar aquí el caballo? ¿No verdad? Sí, sí que puedo Estábamos aquí Estábamos aquí Y mira donde hemos terminado Mátame camión Aquí sí que puedo invocar el caballo ¿Qué coño? ¿What? ¿Qué hace aquí? ¿Un retoño? Me va a partir la cara, ¿verdad? Tiene toda la pinta Me va a tomar esto Pero me va a hundir el pecho igual, ¿verdad? Vale Vale Vale, le meto bastante Joder con los timings Sigo siendo el rey de los timings Madre mía, me ha hundido la cabeza Vale, se muere, se muere No, me muero yo No le ha matado el fuego Me cago en su padre Tenía toda la confianza De que el fuego lo remataba O sea, de que el fuego negro Iba a terminar de matarlo Me cago en la madre que lo parió Me confía en que el fuego Lo iba a terminar matando Pero, ¿eh? Me cago en todo, tío Ya lo tenía Esto me pasa por confiarme Digo, guau El fuego lo mata No le ataco ni nada Ni me protejo Ni esquivo Ni ruedo Nada, ¿verdad? Me reúne la cabeza A ver, tú Ven aquí Tenemos una cuenta pendiente Me ha venido muy bien Poderle meter el ataque especial De este arma, ¿eh? Voy a dar manos O una A dos Oli No me hagas esa mierda de ataque, tío Tú también la tenías que tener, ¿verdad? No me ha dejado hacérselo Me cago en tu padre Hombre, la ventaja que tenía antes Es que se lo he podido meter Que es un montón de daño Otra vez me lo va a hacer Asqueroso Otra vez, ¿en serio? Lo que tienes que hacer Es acercarte, perro Escucha Que también sé usar magia, ¿eh? Toma Toma otra Toma otra de regalo Toma, tonto Por lanzarme magia dos veces Hijo de tu madre 53.000 No era tan duro No era tan duro Joder, me parece mucho más difícil Las dos gárgolas esas de la nariz, macho Incluso una sola No, es que iban dos No, pero es que una Ya me parecía más difícil que el tonto este Me jodas Y me ha dado más este que las gárgolas Banda huevos Ay, en fin Qué misión Hostia Escalar tres, ¿eh? De una Quiero subirme Y esto me escala dos De daño Con esta espada Voy a seguir un poco más con la espada esta Es que me amara mucho Leer el espalón este exterminado de dioses El problema es Lo lento que es Pero bueno Quitando eso Ahí parece que hay algo, ¿no? Que por cierto Me ha dado Pensaba que me iba a dar alguna de estas Anda Qué coño es eso Es una hormiga cabezona de esas Hay hormigas cabezonas por aquí Ah, muy bien Hay hormigas Bien ¿Dónde leches estamos? Qué coño es este sitio Parece como si fuesen las raíces del árbol, ¿no? Es un poco ese rollo Pero Hombre, ves el árbol tan puñetero brillante No te esperas que sea un poco así ¿Verdad? Te lo esperan, no sé, más vivo Más No sé Esto parece que está más muerto que vivo Tengo que ir por la rama y cruzar al otro lado Guapísimo Si es así, guapísimo Pero me gustaría ir para arriba No me parece que no voy a poder pillar al bicho ese con esta espada Corriendo detrás yo ya con esta espada no lo voy a pillar Tiene pinta de que tengo que cruzar por esa rama hasta allá ¿No? ¿O qué? Bueno, lo estoy inventando Puede ser que me lo estoy inventando, ¿eh? Mariposas nacientes Va, vamos a probar Algo me dice que me voy a morir Pero bueno 19.000 runas Ah, bueno, pues no, pues no Parece que se une con el otro lado, ¿eh? Qué puñetero sitio es este Es lo que os digo Supuestamente Si esto es lo que creo que es Aquí es donde debería estar enterrado Godwin, ¿no? Bueno, hormigas de esa voladora Uf, qué ascazo Qué pereza No, Godwin debería... Coño, zona de invocación, ¿en serio? Pues... Creo que voy a invocar a mi amiga Para que estas no molesten tanto Espérate que no puedo salir ahora Déjeme salir Déjeme No salgo No salgo, ¿en serio? No puedo salir Bueno, igual puedo invocar al caballete Claro Igual el secreto es si tienes caballo Vamos a invocar a esta O si acaso Básicamente para una primera toma de contacto Ante enemigos randoms ¿Qué veo yo mucha hija de su madre por aquí? ¿Cuántas son? ¿Dos? ¿Cuatro? ¿Seis? Son muchas, ¿eh? Tengo un marcador por aquí No, mira Aquí hay una que no está volando Ahí Ala, a pastar Uf, que metéis putrefacción Ah, que metes putrefacción Ah, muy bien Ala, a pastar ¿Dónde están tus amigas? Hombre, con aquí Con esta al lado Echando una mano La verdad es que es mucho más fácil ¿Dónde vas, tonta? Mírala ¿Qué manera de moverse es esa? Vente aquí Ahí estamos ¡Ay! Me diste ¿Tú qué? Ahí estamos Casi me matan, ¿eh? Por cierto Me venía yo un poco arriba Pero casi me limpian O sea, si no llegas Es porque he estado atacado por la espalda La invocación mía me mataba Pero seguro, vamos Esto es con valor espectral ¿Eh? ¿Eso qué es? A ver, me voy a bajar Del caballo Que está muy bien eso Pero la verdad es que práctico Con esta espada no es Lo que me distrae es que Todas Uff Vamos a iniciar una pelea Toma Toma, como se lo ha explicado, ¿eh? Lo que mola más de este arma Es todo el alcance que tiene Que es una burrada Madre mía Está todo lleno de ave De ave Que no me queda claro Si son hormigas o avispas Creo que son hormigas Estas con alas Pero no me queda muy claro Hombre, los colores son más de hormiga Entre comillas La parte roja, ¿no? Porque tengo ahí un marcador Si yo no tengo ningún marcador Vale, este marcador Está en la parte de arriba Vale, porque este marcador Es este Que ya lo podemos quitar Porque esto ya lo hicimos ¿Veis? No, pues no ha desaparecido Uy ¿Y eso de ahí? Hombre Una de estas De los chupadedos Vale Lucien ya desaparece de aquí Lutel Perdón No, Lucien Lutel Tú, ¿qué para contigo? Oh, señor Godwin Qué crueldad Qué humillación Mi pobre y dulce señor Merecía una muerte auténtica Por ser el primer semidios en morir Como un mártir De la muerte escrita Pero, ¿por qué debe suponer tal deshonra? Un vástago de los dorados Sentenciado a vivir en la muerte ¿Cómo ha podido ocurrir tal cosa? Ay, mi hija mía Te has partido el cuello Los Los dedos Y los Esto Y la orden dorada Y todo el tema de Godwin De Godric Y todo esto Son Parece que van todos por el mismo lado No sé muy bien La movida Porque no la entiendo Me tendré que ver todos los vídeos De Chuso Para enterarme de algo Pero No sé Me da la impresión De que los dedos No me apetece Seguir siendo sus amigos La verdad Qué cojones Es esto Y por qué hablaba de Godwin Mirando hacia allá Hacia el infinito ¿Hay allí algo? ¿Está Godwin allí? En teoría Godwin Debería estar en las raíces Del árbol áureo ¿Pero está Godwin aquí en algún lado? Está mirando como al infinito ¿No? Está mirando como allá al frente ¿Será por allí? ¿Igual está por allí Godwin? Uf Un caballero de esos asquerosos Ay, qué pereza Bueno, vamos a intentar correr un poco Porque si no No llegamos a ningún lado hoy Vale Vale Esto parece Se oyen cosas raras Vale, hay de estos ¿Qué cojones eres tú? Es una gárgola Eh, quieto Nada de tirar cosas negras Cosas negras, caca Que ahora mismo Bueno, yo voy a equipar el hechizo, eh Uh, mapa de fondo de raíz profunda Vale Ala, a pastar El otro está por allá Vamos a ver, cepillándolo Y así investigamos Ah, no, hay dos No Vale Esto podemos aprovechar un poco No le doy Ahora Mira, vamos a aprovechar Y vamos a probar la La El hechizo este ¿Lo llevo equipado? Sí Toma Ah, toma por algo Ahí ¿Qué? Nada para estar Plic Ala Hostia, qué gusto Así Así me enfrento a estos De otra manera, eh Sabiendo que me puedo quitar Lo de la Necro ¿Cómo era? Necro ¿Plaga? ¿Se llamaba? Vale Ese se va a mover ¿Alguien más se va a mover aquí? Vale Tira chispitas Tira muchas chispitas Por lo que veo Madre mía Madre mía Vale Es un problema este pavo, eh Vale Vamos a hacer una cosa No me voy a complicar ¿Quieres hacer eso? No te preocupes Ah Vamos a jugar de otra manera Ahora que te parece Toma Esto Para ti Para siempre Toma No tengo ninguna prisa En matarte Ya te morirás Además En teoría La habilidad tuya No debería salir de ahí Correcto No puede salir A flechazos Vas a morir Tonto Además Como que se desvía, eh No va tampoco En línea recta Ahora tonto A molestar A quien yo te diga Son como Son como Las gárgolas, ¿no? Pero son como Si que estuviesen vivas Ceniza de guerra Corte de vacío Bueno Son como Si que hubieran estado Vivas en algún momento ¿No? Pues las gárgolas Esas no me terminaban De quedar claro Que estuvieran vivas Pero estas Si que lo parecen Claramente Curioso Hacen un diseño De personaje Esta gente Que es lo más raro Que es lo más raro del mundo Pero bueno Aquí hay otro Que nos va a tocar Las narices Bueno, otro Otros Más bien Oli ¿Cuánto te quito? Pues prácticamente Te he matado A pastar No, pero me ha parido Ver a uno Que iba a caballo Que ese es el que creo Que nos va a molestar De verdad Esto no me molesta Mucho La verdad Me va a molestar El otro, ¿verdad? ¿No hay una entrada ahí? No Esto te lo corta Para que no puedas subir Por ahí Parece Ahí no tiene pinta De que puedas subir ¿Qué coño? Coño Que tenga uno detrás Se ha subido El hijo de su madre Ah, vale Que hay una de esas ahí arriba Calla, calla Digo, estoy yendo a algo Y no sé qué es Y es que hay uno de esos Ahí arriba Vale Aquí no puedo subir Ahí arriba, ¿no? No tiene pinta O por lo menos Por aquí no puedo subir Igual hay otro camino A pastar Y ahora tu compi Si no me ataquéis Me parece muchísimo más cómodo Pero creía que era otro Si no me ataquéis Me parece muchísimo Joder, tío Es que lo peor ahí Parece que sigan vivos Y podrían cerrar los ojicos Para que digan Vale, este está muerto Coño Digo, me ha parecido Que algo ha salido detrás mía Y efectivamente No No me da tiempo, tío De elegir objetos, eh Que voy a necesitar esto Para poder quitarme la necroplaga Que así con la necroplaga Me da igual Hago clac Ahora Vamos por la necroplaga Voy gastando maná Pero bueno Yo no sé Vale, no parece que haya nada Por aquí ¿Llegaré desde aquí? No No, no llego, tío Toma, para ti Para siempre Que no os acerquéis tan rápido Vale A ver Para atrás Porque no me ha dado tiempo Alcanzarle Ahora A pastar Ahora Me tomo un chupito Y me quito la necroplagia Bah Vamos a quitárnosla Aunque si va a ir ya Básicamente Pero bueno Es que me hace ilusión Utilizar este hechizo No creo que tengamos Muchas más opciones de usarlo A por este Alá Medio sapo Medio rana Una cosa extraña Ahí hay otro Vamos a intentar limpiar la zona Y me pasará como siempre Sí Reloj No Otro Ha aparecido otro Que no me esperaba Vale Es que tío Cuando se levantan Se levantan tanto Que no les alcanzo Coño Me he comprado Fuera Hostia Que me la quita entera Que dice un poco Sabes Dice un poco Te quita lo de la necroplaga Una leche Te lo quita entero Madre mía Que daño tiene este arma Por favor Hay algún tonto más Que me vaya a asustar O puedo ya registrar tranquilo Ah Hostia Esto lo he estado desaprovechando Tío Mira Esto me lo puedo quitar Y me puedo ahora equipar Este Por ahora Por lo menos Me parece que como me ataque Alguien con magia Pues me lo va a explicar ¿Y esto qué? Nada Sí Nada de nada Hombre Básicamente Esta es la puerta de atrás Donde llega ahí Esto al bicho Hubiera molado poder Atacarle por la espalda Hubiera sido la polla Pero Pero Me espavo de ahí arriba Qué chulo Ando por saco Vale No sé si hay algo particular Que hacer aquí O simplemente Es estar Bueno Ah Y me mete necroplaga Muy bien Madre mía Que le he pillado de vellón Ah No te me escapes Perro Y me mata Tío Qué buena es esta arma Pero qué lenta Que es la cabrona La madre que la parió Es que es lentísima Es demasiado lenta Macho Es demasiado lenta Tío Y yo me confío Digo Ah Lo mato No mato nada No mato nada Pues son 40.000 runas Es casi un nivel Eso sí que me interesa Recuperarlo Aunque sea Yendo a saco ¿Sabes? Que va a ser yendo a saco Venga Hasta luego Voy a pasar de todos los bichos O sea Voy a ir allí Voy a recuperar mis runas Y ya está Coño Hay un Oli Uy Qué me ha dado Coño Qué guantazo Me ha dado También te lo digo Vale Vamos a hacer una cosa Contigo voy a usar esto Joder Qué útil Y no puedo Y me mata Me voy a cagar En su padre Tío Con los delay Hasta para lanzar Una mierda de lanza Tío Qué asco Pero si esta es mi amiga ¿Por qué me ataca? Si esta es la que invoco yo Hace lo mismo Realmente ¿Por qué me ataca ahora? Ya no me quiere Eso es que ya no me quiere Me dejo de tontuna Si juego en serio O sea Me lo tomo ya en serio Porque macho Parezco gilipollas Aquí vengo a perder el tiempo Entiendo que si llego por la espalda No me puedo hacer nada No No se gira ni nada ¿No? No parece Aquí está el este Que voy a pasar del olímpicamente Porque lo que quiero primero Son mis runas Y luego matar a esa Hija de su madre O hijo de su madre O sea lo que sea No me veis higas Joder Con lo lento que es A pastar hombre ¿Dónde estás? Ahí Venga hombre ¿Dónde estás? A pastar Ah Digo Espérate que me ha matado otra vez Ya pensaba yo Digo Que me ha vuelto a matar Pero no Me lo he cargado ya ella Pringa Vale El bicho ese se habrá tirado Vamos a ver un poquito más Por aquí Sí A ver Que tampoco quiero estar Uuuu Y esta subida Tu guapa ¿Para dónde es? ¿Para acá? Sí Para acá Para coger esto Entiendo Pero no te No llegas hasta ahí ¿Verdad? ¿O sí? Coño Que haya uno de estos Joder Que sitio más raro Para que haya uno de estos ¿No? Raro Pero de cojones Igual este es para subirte Encima directamente Como ya hubo uno Que tuvimos que subirnos encima No Pero Pero tío Hace el doble salto Mamón Estoy dando para acá El doble salto Y está cayendo a plomo Digo Pues nada tío Lo que tú quieras Ya no sé Pues nada Bueno Por lo menos sabemos Dónde tengo que ir Es fácil No sé si está un poco Estar arriba o estar abajo Pero sé dónde tengo que ir Tío Que asco morir así En serio Muertes por caída No he tenido muchas eh Hubiera supuesto Hubiera tenido más Al final del juego Pero no he tenido muchas O sea He tenido Evidentemente Porque me caigo Como un imbécil También Pero pensaba yo Que me iba a caer más veces Que iba a tener Más muertes por caída Y sin embargo No tanto Venga Hasta luego Correcto Genial Si creéis que me voy a entretener Con vosotros La lleváis guapísima Y lo mismo va por ti Si tenéis que me voy a entretener Otra vez contigo La llevas guapísima Y ahí están mis lunas Voy a pillarlas Antes de nada Un momento No pero no merece la pena No O si Si o no Si o no Si o no Si Igual si que merece la pena Espérate un momento A ver Si no nos matamos ahora Ah Ahora si Ahora si te ha parecido bien No matarnos Bien Parece perfecto Vale Ahí hay algo A lo que no puedo llegar Hola Esta zona es una paranoia También te lo digo Ah mira Este igual por aquí Mira Un punto de gracia Pues no se Por esta zona Me había aparecido Ver un tío a caballo Eh También te lo Os lo digo Me había aparecido En mi mente Ver un tío a caballo No se A ver Subir a la Míralo Ahí está Yo sabía que me había aparecido Ver desde el otro lado Un tío a caballo Y efectivamente No me equivocaba ¿Cuánto necesito? 65 O sea Estamos hablando De 22.000 runas 22.600 Más o menos Para sacarme un nivel más A ver Creo que tengo Una tocha Que es esta Pues estas son dos Pues entonces No va a ser No es tan tocha Como yo pensaba Ah La casté Para subir A aquel nivel Es verdad Vale Ahí estábamos Mirando antes Desde aquel lado Aquí salimos De la zona De invocación Madre mía Hueso humano Eh Por los clarificadores ¿Eso son los de locura? Tío Pero por Dios Cógelo Nada Me tengo que bajar Para poder coger el objeto Vale Me da a mi que va a aparecer Algo por aquí Muy tranquilo está todo esto Para ver tanto cementerio Uy Y esa bajadita Y esa torre Y esa gente ahí Y todo esto Y allí que coño hay Espérate un momento ¿Eso es alguien? ¿Eso es alguien? Si parece Alguien O algo Porque aquí me voy a sacar Zona de invocación No me va a ser ningún boss A ver Que no digo Que eso sea fácil Matar a ese pavo Pero no me parece Un boss como tal Será complicado De todo lo que tú quieras Pero no puedo para Que sea un boss ¿No? O igual se refiere a la parte de abajo Eso sí podría ser Que sea la parte de abajo Una que sea complicada A ver tú Nah Paso de ti Si puedo voy a pasar de ti Pero cosa mala Bueno Pues no lo he cogido Perfecto Buen trabajo Si hombre sí Ahí estamos Se nos ha ido como campana ¿No? Se nos ha ido como campana ¿No? Como los bichos estos Que salían en el Ligornia Bastón del príncipe De la muerte ¿Eso no sería El bastón de Godwin? Porque presuntamente Godwin es el príncipe De la muerte O se le llamaba así Hola Vas a darle por saco A quien yo te diga Me tienes aburrido Me tienes frito Vale Y por aquí podría Seguir subiendo Hacia arriba Ahora que tengo otro Me va a dar por saco Y luego tengo aquí Eso que no tengo Muy claro Que leches es Y desde aquí No le voy a dar ¿Verdad? Nah Que coña Bueno Ah vale Son sapos De esos raros Son sapos De esos asquerosos Vale Pues por aquí No parece A ver Nada más Así que supongo Que debería ir Por el otro lado Bueno Parece No sé Voy a llegar hasta el final Por si acaso Pero no tiene pinta De que haya nada más Y esto no es una Para de secreta De esas Así que lo único Que me queda Es ir por ahí Y subir ahí arriba Entiendo Que es la única Cosa que me quedaría Por probar Que es tirar a subir Yo que sé Se me ocurre Vale Aquí hay Aquí ya se están poniendo Los osos estos Pero Anda mira Hay otro aquí arriba Más arriba ¿Hay uno en por cada escalón O qué? Sí Vale Pues un problema menos Me recuperan mana No sé por qué Me dan mana Un momento Que me voy a cambiar Al arco Bueno Me voy a poner esto Ah Es un bastón mágico Bastón de piedra Refulgente Potencia los hechizos De muerte Fe Hostia Lleva fe Inteligente Yo podría equiparlo Hostia Curioso Tiene habilidad Sin habilidad Vale Bastón con un ámbar Manchado Incrustado Del cual se dice Que formó parte Del cuerpo Del príncipe De la muerte Mejora las hechicerías De muerte Uno de los bastones Considerados heréticos Por la cadena Por su capacidad De mejorar Los hechicios Tanto de fe Tanto con fe Como con inteligencia ¿Ves? Esto estaría guapo Poder utilizar Hechizos con fe Estaría guapísimo Pues me tengo que subir Un par de niveles ¿Dónde está el otro tonto? Me está atacando Ah, está ¿Dónde estás? Si aquí hay otro tonto ¿Dónde está el otro tonto? No lo veo Igual es este de la derecha No te preocupes Ahora subo Pero coge el hombre Me cago en tu padre Que me vas a tirar No, me tiró Me tiró yo solo Muerto Me cago en la madre Que lo parió Que quería saltar para atrás Y el caballero saltaba Para donde le salieron los huevos Hijo de su madre Pues estaba un punto de gracia Ahí arriba Vamos a ir a pillarlo Básicamente Vale Caballito Supongo que tengo que subir arriba Entiendo si se habrán quedado arriba Mis runas Tío, que ahí sí que estaba más cerca Del nivelito ¿Y esto? ¿No lo cogí antes? Ahora Runa de nivel 1 Guau, qué tristeza, gordo A ver Vamos para arriba Vuelvo a matar a ese Voy a matar primero Bueno Vamos a recoger mis runas Vamos a volver para atrás Antes de que me llegue El ataque del otro Eso Eso es lo que ha pasado antes ¡No! Mierda, aguento Uff El daño que se ha hecho el caballo ¿Dónde está? Se ha quedado el punto de gracia Sí Qué bien ¿Y ahora qué coño hago yo aquí? No puedo hacer nada ¿Puedo bajar? Tampoco Bueno, sí Si voy aquí No llego Pues me mato Pues acabo Joder, macho Qué asco de zona, ¿no? Te lo digo Pues al final Creo que voy a palmar Sin recuperar las runas, ¿eh? Y tengo 60.000 Prácticamente, tío Es que me queda nada Para un nivel Va a ser una pena Perder esas runas Porque es que son ya Las que necesito Venga, hasta luego Que me interesas Vale A ver, ¿dónde coño Están mis runas ahora? Aquí abajo Entiendo ¿Dónde coño están mis runas? Ah, ahí atrás Vale ¿Qué hago? ¿Me hago un TP? Ah, no Tengo 53.000 Creía que tenía más Es que no llego Es que no llego Me mato otra vez No llego, tío Creía yo que sí Estaba convencidísimo De que llegaba ahí Macho Como mínimo Quiero recuperar las runas Que no esté en una zona complicada Pero es que, macho No me jodas ¿Cómo coño Recupero las runas? Y luego no puedo salir de ahí Sin matarme Bueno Igual es mi existencia Por intentar llegar adelante, ¿eh? Igual no tengo que intentar Llegar adelante Igual puedo ir cayendo poco a poco Sin más en los pequeños balconcillos que hay ¿Sabéis? O caer por aquí Que aquí hay como balcones también Venga, hasta luego Ahí estamos Igual mi idea Mi mejor idea sería bajar por aquí O intentarlo al menos Porque allí no llego Pero aquí sí Pero aquí puedo ir bajando poco a poco Y aquí está Vale Volvemos al principio Y recuperar las runas Ahora solo tengo que mantenerlas Eso es lo complicado Porque yo soy muy desverde en las runas Ya os habéis dado cuenta, ¿verdad? Controlar el caballo es raro Por lo menos para... Sí, sé que es eso Pero que quiero pillar el punto de gracia, coño Solo quiero pillar eso, tío El punto de gracia Ahí estamos Ahí está Ahí está ¡No! ¿Por qué no salta? ¿Por qué no salta? ¿Por qué no salta, tío? ¿Por qué, coño, no ha pegado un saltito? No me jodas Juego, por Dios La madre que te parió con el caballo, ¿eh? No, con el caballo la cabra Lo que sea Pues hasta que no consiga el puntito de gracia No paro Así que podéis directamente ir al final Que será donde me estaré despidiendo Y ya está O verme como me muero Yo espero que ninguna vez más Porque no me jodas, tío Una cosa que esté bien Macho Con la mierda del caballo Mira, aquí me las han puesto Vale A ver si Voy a saltar Justo desde encima No vaya a ser que Implosione el juego O algo Mira, aquí pierdo directamente el caballo ¿Por qué? Esta de gracia perdida ¿Qué coño hay aquí dentro? ¿Qué cojones es esto, tío? Vaya tela Vale Eh, pues lo vamos a dejar por aquí Mañana entraremos ahí Seguramente será un combate con un boss Que será demasiado fuerte ¿Me puedo equipar más de estas? No, ya no me quedan, ¿verdad? No me quedan, tío Ah, por cierto ¿Os habéis dado cuenta Que cada vez que moría alguien Yo iba recuperando maná? Es la polla, eh No me he dado cuenta Cuánto me la recupera Pero Si quieres abusar del maná Para un mago El cuerno de este espiritual Ancestral es Dios, eh En fin, nada más, gente No mareo más Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Hasta el siguiente vídeo Justo he dicho Voy a estar aquí hasta que sea tal Y justo lo hago en esa vez Yo es que no soy macho En fin, nada más Lo he dicho Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Y hasta el siguiente vídeo Hasta luego, amigos Oye, ¿esto es ampliar alguna vez Lo de los talismanes? ¿Un cuarto? Yo no sé Aunque sea un quinto Aquí este vídeo Foим Solar? Gracias